Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Meli Aromas y hoy vengo con perfumes económicos de Arbel. Hoy voy a hablar de Arbel, más específicamente de la línea de inspiraciones. Arbel es una marca argentina de catálogo y tiene una línea de inspiraciones de los perfumes originales de diseñador, de los perfumes importados. El precio de estos perfumes no se los voy a decir porque para cuando ustedes vean este vídeo seguramente el precio ya va a cambiar en Argentina, así que no se los voy a decir, pero sí les voy a decir que es una línea de inspiraciones súper económica. El primero que les voy a mostrar ya lo han visto anteriormente en otros vídeos míos, así que es este, que ya seguramente ya deben saber, es el que inspira al Bone Shell de Victoria's Secret. Así son las cajitas de esta línea de inspiraciones. Todos son eau de perfam y de 50 mililitros. La botellita es así, miren, de vidrio y a este le queda poco y nada. Lo estuve utilizando muchísimo en el verano, es uno de mis perfumes preferidos para utilizar en verano, sobre todo esos días donde hace extremadamente calor, así que se los recomiendo. Es un perfume floral frutal que entre sus notas tiene maracuyá, toronja, piña, peoña, orquídea, notas amaderadas y almizcle. Es un perfume que en mi piel dura 5 horas y en ropa muchísimo más. Mientras les voy mostrando las inspiraciones, les voy a ir dejando en el costadito la imagen de los perfumes a los cuales están inspirados estos, los de Arbel. El segundo que tengo para mostrarles de esta línea de inspiraciones es este, el Olympia Blossom, que inspira al perfume Olympia Blossom de Paco Rabanne. Es un perfume frutal floral que entre sus notas tiene pétalos y almizcle. Son las únicas dos notas que les encontré que tienen declarado en su página, pero es un perfume sumamente floral con un toque dulce. Dura en mi piel 3 horas y en ropa un poquito más. La tercer fragancia que tengo para mostrarles de esta línea de inspiraciones es este, Ángel o Demonio, inspira al Ángel o Demonio de Shivenchi de Shivenchi. Es un perfume ámbar floral que entre sus notas tiene notas especiadas, notas cítricas y florales. Para mi nariz y para mi gusto es un perfume bastante misterioso y que solo queda bien en la época de invierno. Yo solamente lo uso en la época de pleno invierno, sobre todo esos días que hace muchísimo frío. Bueno, ahí uso este perfume porque es la única época del año en donde sienta bien en mi piel. Dura cinco horas y en ropa muchísimo más. Sobre todo en esas prendas de lana, de hilo, dura muchísimo hasta que laves la prenda prácticamente. La cuarta opción que tengo para mostrarles de esta línea inspiraciones es este, el Poison Girl de Christian Dior. En este caso se llama Poison Girl, es un perfume de la familia olfativa oriental, vainilla. Entre sus notas tiene vainilla y tiene un toque ácido como de limón o naranja. Pero prácticamente este perfume es vainilla pura, es un postre este perfume. Y dura en mi piel cinco horas y en ropa muchísimo más. Así que es un perfume que yo lo utilizo en la época de otoño invierno. Es muy muy dulce, es realmente un postre. La quinta opción que tengo ya para mostrarles es en su nueva presentación de esta línea de inspiraciones, ya el envase y la cajita de esta línea es así, es diferente. Esta es la nueva presentación, donde tiene todo el bordecito negro y al costadito tiene el nombre. Es mi destino. Y inspira al perfume My Way de Armani. El envase del perfume, la botellita también, cambió de presentación. Es como más pesadita, pero tiene la misma cantidad de mililitros. Es un perfume de la familia olfativa ámbar floral, que entre sus notas tiene jazmín y nardos. Es un perfume sumamente floral, exquisito, es muy fino, es como para ir a trabajar. La verdad que es espectacular. Yo hace muy muy poquito, me lo compré hace menos de un mes y miren ya, lo he utilizado bastante. En mi piel dura cinco horas y en ropa mucho más. El sexto perfume, la sexta fragancia, y la última que les voy a mostrar, es esta que inspira al By Cristal Eau de Toilette de Versace. También en su nueva presentación. Es un perfume floral frutal, que entre sus notas tiene magnolia, peonia y almizcle. Dura en piel tres horas y en ropa un poquito más, pero no mucho más de cuatro horas. De todas las inspiraciones que le mostré, esta es la que menos me dura. Es una fragancia súper fresca, pero no dura tanto como las que le mostré anteriormente. Bueno, espero que te haya servido la información, que te haya gustado este vídeo. Si es así, te invito a que me regales un like y a que te suscribas de manera gratuita apretando el botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita. Así, cada vez que subo un nuevo vídeo, YouTube te va a estar notificando. También los voy a invitar a que pasen por mi Instagram, que les voy a dejar acá abajo, o arriba, que es meliaromas. Así que sin más que contarles, sin más que mostrarles, los espero en un próximo vídeo. Los quiero mucho. ¡Chau chau!